hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de gquery bueno amigos pues vamos a continuar ya vimos lo que son las variantes del efecto fade y el día de hoy vamos a ver digamos vamos a ver otro efecto vamos a ver el efecto de slide slide tiene digamos tres variantes lo que es slide down slide up y slide toggle ok vamos a anotarlas aquí de hecho en la parte de aquí abajo ok vamos a ponerlas aquí variantes de slide perfecto tenemos tres variantes lo que es slide down tenemos slide up y tenemos slide todo perfecto el día de hoy vamos a ver lo que es slide down para poder hacerla lo que vamos a hacer pues vamos a crear un panel ok vamos a crear un panel sencillo para poder demostrarles cómo funciona esto primero que nada vamos a eliminar lo que es estos botones ya no vamos a utilizar botones por ahora vamos a eliminar estos recuadros es más incluso estos recuadros los vamos a utilizar como como nuestros paneles perfecto vamos a quitar este quitamos este y dentro de este div le vamos a dar clic para desplegar el panel perfecto ok y en este le vamos a poner no sé vamos a ponerle a btn porque va a ser nuestro botón que vamos a utilizar ahora vamos a crear un div para crear un botón no y en el 2 le vamos a poner panel este va a ser nuestro panel perfecto y aquí vamos a poner curso de g query con danizable para que se vea bastante bonito vamos al navegador para revisar cómo es que se está viendo esto bueno pues en realidad se ve ahí un poco bastante raro no no hay que preocuparnos lo único que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle una pequeña una pequeña pimpeada con lo que es el estilo bueno primero que nada vamos a hacer referencia a los dos id en este caso al panel y al btn entonces ponemos panel coma btn porque porque los vamos a pimpear un poquito no perfecto ok aquí me faltó lo que es poner su almohadilla para hacer referencia a los dos id bueno una vez que tenemos esto vamos a darle unas propiedades primero que nada le vamos a dar un padding amigos si ustedes tienen algunas dudas de que significan todas estas propiedades no se preocupen la verdad es que es súper sencillo de entenderlo pero si les recomendaría que tomen un mini curso de css o hojas de estilo encascada dentro de este canal hay un curso de css por si lo quieren ir a checar está súper explicado desde cero hasta un poquito avanzado así es que bueno le ponemos un padding aquí de 5 pixeles que no es más que un margen interno después le vamos a poner un texto line vamos a alinear todo esto al centro perfecto vamos a colocarle también un background color le vamos a poner un yellow ok para que se vea bonito y vamos a ponerle un un borde ok que esto ya lo vimos al principio vamos a decirle que sea solid de un pixel y que quiero que sea de color negro perfecto guardamos ahora ya con esto vamos para acá recargamos y se empieza a ver un poquito mejor ok perfecto bueno ahora lo que vamos a hacer es ya que tenemos ese estilo vamos a agregarle a nuestro panel ojo a nuestro panel solamente le agregamos un estilo primero y después le agregamos otras características vamos a ponerle un padding de 50 pixeles extra es decir este ya va a tener 55 y le vamos a colocar un display none control s perfecto vengo para acá y recargo y ya no está lo que es mi panel se puede dar cuenta perfecto hasta aquí no hay ningún problema ya tenemos creados nuestros dos paneles que uno va a ser utilizado como botón y el otro va a ser nuestro panel que se va a desplegar perfecto entonces vamos a eliminar ahora sí todo esto que tenemos aquí y lo que tenemos que hacer bueno es agregarle primero que nada un efecto a nuestro panel para poder desplegarlo y después le vamos a agregar un evento perdón lo vamos a hacer al revés vamos a agregar primero el evento al botón y después el efecto al panel me confundí un poco pero bueno vamos a hacerlo súper rápido venimos para acá ya saben símbolo de dólar vamos a poner dos puntos el gato y como vamos a agregar primero el efecto al btn pues aquí lo ponemos btn punto clic le estamos agregando el efecto clic después colocamos función abrimos cerramos paréntesis abrimos y cerramos el bloque de código punto y coma y dentro de esto lo que vamos a hacer es colocarle ya el efecto ok el efecto es súper sencillo colocamos símbolo de dólar ahora vamos a hacer referencia al id del panel y después vamos a hacer referencia al efecto en este caso slide down muy importante recuerden respetar bayúsculas y minúsculas de nuestros efectos en este caso slide down serían de esta manera slide down slide up y slide todo pero esto es junto va así sería nuestras variantes de slide perfecto y después pues ya simplemente los parámetros serían lo que es la velocidad y el callback en este caso callback no vamos a utilizar por lo tanto de velocidad le voy a poner tres mil milisegundos ahora sí vamos a nuestro navegador recargamos y ya con esto nosotros vamos a dar un clic y vean cómo empieza a deslizarse hacia abajo lo que es mi panel ok clic y empieza a deslizarse hacia abajo mi panel bueno pues creo amigos que hasta el día de hoy hemos estado viendo ya bastantes elementos y el día de hoy podemos ver un avance bastante bastante grande en cuanto a el dinamismo la dinámica que se le puede dar a nuestras páginas webs con jiquiri esto que estamos haciendo aquí o sea un simple clic y que haga este pequeño efecto es súper 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 vistoso en una página ok entonces aquí podemos ver una de las potencias o uno de los potenciales grandes de jiquiri aunque en realidad hemos visto solamente la punta del iceberg para que se emocionen aún más nos falta muchísimo por ver pero pueden darse cuenta como ya vamos agarrando un poquito más de experiencia ya hacer nuestros scripts de jiquiri son cada vez más fáciles recuerden que jiquiri utiliza mucho html mucho css así es que con un curso básico que ustedes tengan podemos crear una una página bastante interesante como por ejemplo este efecto imagínense poner no sé aquí un botón que diga ve mi currículum vitae ve mi hoja de vida damos clic aquí y pum aparece nuestros datos una foto no lo sé se va a ver bastante padre no creen pero bueno amigos vamos a dejar de hablar si tienen alguna duda acerca de este de este efecto que empezamos a ver el efecto de slide en concreto el efecto el efecto perdón slide down bueno pues déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenme la a las redes sociales para que yo les pueda responder un poquito más rápido no olviden compartir este vídeo con alguien que crean ustedes que le puede funcionar no olviden suscribirse muy muy importante y nos vemos en el próximo vídeo bye a a a a a a a a